¿Hay alguien aquí hoy? ¿Te puedes acercar a alguno de los dos aparatos, por favor? ¿Alguno de los tres? ¿Por si suena? ¿La distancia llega hasta el pasillo? ¿Puedes darnos una señal de que estáis aquí para comunicarnos con vosotros? ¿국 iron con suerte de un pie? ¿No? ¿ien? ¿El entrego? ¿ marginado de dos? ¿Puedes decirme el nombre de quien está en el sótano? ¿Este va con tramaxando tramaxando mucho? Si hay alguien aquí, ¿se puede acercar alguna de las luces, por favor? Venimos a hablar con todos vosotros. ¿Podéis mover alguna de las mazacas, por favor? ¿Vale? 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 ¿Has escuchado eso? Arriba a mi derecha ¿Estáis intentando llevarlo a nuestra dirección? ¿Estáis intentando llamar a nuestra dirección? ¿Estás intentando llevarlo a nuestra dirección? me ha calabrado, o sea, me he ido a sonrar, o sea, es que en el momento que he hecho así es que me ha dado como un calambre, o sea, esto me ha usado ya unas cuantas veces, pero el nuevo tan, de sobredor, ¿sabes? hace dos, tres, dos, tres verdad, tratate de otra vuelta por el último sitio ¿qué? he oído algo cero coma uno coma dos uno y dos coma uno y dos ¿uno coma dos? cero coma dos date la última vuelta, es que ajusta a montar los cales o sea, que ajusta a la vez, porqueuren se encuentra có ЕН Ya sé yo que por el zoom 0,2 me ha dado como 10 0,2 me voy a dar como 10 0,2 me voy a ir 0,3 me voy a dar como 10 Gracias. Antes de que dijeras tú. Es que ahora no me da. Vale, voy a ir viendo. Para acá. Coge el móvil. Agacho para acá. Un poco. Así.